Se define la Copa Bandes. El tercer y cuarto puesto lo define Nacional y el equipo argentino Banfield. Luego, rueda la pelota para la gran final. Peñarol va ante el conjunto paraguayo Cerro Porteño para quedarse con su primera Copa del 2016. Copa Bandes. Nacional. Banfield. Peñarol. Cerro Porteño. Sábado 19.30 horas en vivo por BTV. Presenta Bandes.